Gracias, Inmaculada. Habré voluto hoy supportarte el regalamiento del pueblo ucraniano. Habré voluto hoy con la paz y el atento que le llamo al Señor. En vez debo presentarte la súplica de la familia, de los ancianos, de los padres y de las madres, de los jóvenes de la Escuela Estrada Maratoriana.